Esas son imágenes en vivo. Ricardo, choque, vuelco y muerte en la Panamericana. Mirá cómo quedó el camión, esto hace instantes cuando se lo estaban por llevar. En las primeras horas de este sábado pasaba esto. Exactamente, sí, fue una de las primeras informaciones que vimos en el noticiero. Un resultado fatal porque el conductor del camión murió en el lugar. En el lugar, justamente el camión volcó en la autopista Panamericana a la altura de Francisco de Melo, kilómetro 13. Y a pesar de los esfuerzos para retirar al chofer de allí, del grupo Her, de bomberos de la ciudad, bueno, ya lamentablemente el hombre había fallecido. Y vemos estas imágenes de cuando se están retirando, se están retirando el camión. O lo que quedó de él, porque mirá, fue tremendo, ¿eh? El vuelco. Panamericana, entonces, autopista Panamericana a la altura de Francisco de Melo.